Muy buenas tardes, gracias por el contacto. Estamos desde la sede del Colegio de Médicos en Marquisimeto, en el estado de Olar. A mi lado se encuentra su presidente, doctor René Rivas, para conversar acerca de una situación que se hizo pública a través de la Dirección de Salud en relación a la petición que están haciendo los pacientes de insumos y medicamentos y que ahora la Dirección está penalizando a aquellos médicos que con sello húmedo hagan la petición de insumos. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? Sí, licenciada, mire, en Venezuela está ocurriendo algo que nosotros hemos concluido que hay una diversificación del mensaje del mismo gobierno. ¿Por qué ocurre esto? Nosotros vemos como el señor Nicolás Maduro, la ministro y el señor Tarek William Sapp, que es el fiscal general de la República, tienen unas políticas que arremeten contra los médicos en Venezuela y contra el personal sanitario. ¿Por qué? Porque son imputados aquellos que les encuentren hechos donde solicitan los medicamentos, insumos y material médico quirúrgico a los familiares o a los pacientes. Ahora bien, en los hospitales, por ejemplo, en el estado de Lara, vemos al director del Hospital Central Universitario, Antonio María Pineda, donde admite y aprueba que a los pacientes se les cobre por una consulta preanestésica para poder ir a un procedimiento quirúrgico en este hospital. Entonces, hay una diversidad en la cadena de mando que, por supuesto, genera mucha controversia y es donde nosotros, como gremio médico, le hacemos un llamado. Primero, a las autoridades para que se pongan de acuerdo. Segundo, que en Venezuela se está violando el artículo 3, el artículo 26, 83, 84 y 85 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué? Es el estado quien debe garantizar los servicios para preservar la vida del venezolano, así como darle gratuidad a los servicios públicos de salud y es él quien asume de rector en el Sistema Público Nacional de Salud, a pesar de que es muy heterogéneo. Fíjense que aquí tenemos el Sistema Tradicional de Salud, que tiene más de 60 años, el Instituto Venezolano del Seguro Social y ahora Barrio Adentro, que es dirigido por la Misión Cubana, que tiene ya 19 años en nuestro país. Entonces, esta falta de comunicación, que nosotros entendemos debe ser así, le hacemos un llamado al gobierno nacional y a los gobiernos regionales para que sienten a sus directores y díganle qué posición van a asumir ante este hecho tan irreverente que está ocurriendo en Venezuela. Porque usted ve al señor Nicolás Maduro en cadena nacional, tiene un mensaje y los directores de hospitales tienen otra acción aquí en los estados. Entonces, ¿esto a quién compromete? Al médico residente, al médico interno, que son lo más delgado de la cuerda. Y es como estamos viendo cuando el señor Tarek William Saab dispara el fusil a través de sus redes sociales e imputa a los médicos por estar solicitando insumos, medicamentos y material médico-quirúrgico. Sí, es una situación bastante compleja. De hecho, ya la Dirección de Salud del Estado Lara se pronunció en relación a esto y prohibió a los médicos hacer solicitudes con sello húmedo de la falta de medicamentos que hay en los hospitales, que es una realidad que se vive en todo el sistema sanitario de Venezuela. Es la información que tenemos desde Barquisimeto en el Estado Lara. Con esto le invitamos a que por favor continúe con más de nuestro recorrido de emisión central de noticias. En el Estado Táchira murió un niño de tres años de edad al caer desde un puente al río Torbes. Las lluvias en esta zona de Venezuela han incrementado el caudal de los ríos. Nos inicia la búsqueda del niño de dos años, ya para tres años de cumplir, Aguas Abajo, donde se dio el paradero del cuerpo de este lactante en el sector del barrio San Francisco, aproximadamente unos 400 metros Aguas Abajo, que fue arrastrado por la Frente Hídrico. En este caso fue tomado por uno de los oriundos de la comunidad, conjuntamente con los funcionarios de rescate, los mismos hicieron las maniobras y los protocolos para poder salvar la vida de este niño, como son la RCP, y intubación del mismo, dando resultados negativos. El estancamiento de aguas residuales, basura y la maleza en crecimiento en la quebrada ubicada en la prolongación de la Avenida Sucre de la ciudad de Coro, en el Estado Falcón, forman parte de la contaminación que afecta a un gran número de familias de distintos sectores de la ciudad, piden a las autoridades municipales la limpieza frecuente de ese desfiladero. El animal es muerto, todo eso tiran allí, y eso sí, la contaminación es fea mala, podría, de verdad, que necesitamos que limpien y que lo hagan bien, pues, así como lo digo, lo limpian y traerle un camión sinterna como para que eso no quede zipa, no quede nada, quede eso limpiecito, impecable, pero lo hacen y no terminan completo. 500 familias que hacen vida en el barrio Pedro Camejo de Tocuyito, al sur del Estado Carabobo, un espacio creado a partir de una invasión hace casi 15 años, viven en condiciones precarias y con gran déficit de los servicios públicos. No tenemos agua potable, de una diarrea no salen, la luz, la luz no es normal, a cada ratito se nos viven yendo. No hay cloacas, pozos sépticos, ya muchos pozos se están frotando para afuera, ya hay niños que ya presentan fiebre, diarrea, vómito, a consecuencia de los pozos. Se frotan unos pozos más y esto aquí lo que se va a desatar es una epidemia, y a veces es fuerte, a veces yo misma dejo de comprar un kilo de arropo y compro un pipote de agua, no me queda de otra. En Nueva Esparta, comerciantes que han desarrollado su labor en la zona del principal terminal marítimo lamentan que la reactivación del turismo no alcance todos los espacios, fácilmente reconocen diferencias en las distintas épocas del país. Yo estamos careciendo de transporte marítimo porque están dañados y esas cosas, y ahorita están parados y no hace mucha falta la entrada de los cerros aquí a la isla. Y entonces la venta no puede haber ventas si no hay turistas en la isla. ¿Cómo cuánto vendes tu diario? Bueno, el diario creo que ahorita puede ser 15 dolaritos, porque si vendemos un 10 dólares, 20 dólares en los diarios. En veces no se hace, en veces se hace. ¿Y eso qué significa para tu ingreso? ¿Es poco? Pónchale, yo he bajado mucho en venta, bastante. Bastante, como puedo hablar de, he bajado bastante. La Federación Internacional de la Cruz Roja desarrolla un proyecto denominado Mejorando los Accesos a la Salud, en el que participa la seccional Sucre y espera beneficiar a más de 23 mil ciudadanos en la región. La ONG ha establecido alianzas con la Red de Salud Pública y entregan medicinas a los pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes. Hoy nos encontramos desarrollando en la entrada de nuestra seccional una actividad que consiste en entrega de algunos medicamentos para enfermedades crónicas, llámese hipertensión, diabetes, procesos inflamatorios y algunos medicamentos pediátricos, producto de que la Cruz Roja está llevando a cabo un proyecto se llama Mejorando los Accesos a los Sistemas de Salud en el Estado. Habitantes de diversas comunidades de la zona norte en el municipio Valera del Estado Trujillo denuncian la inoperatividad del ambulatorio y de la escuela en el sector de San Luis, limitando la atención médica primaria a los habitantes y el hacinamiento de los estudiantes en el centro estudiantil. Una cancha deportiva destruida, un dispensario obsoleto, como dice el señor Julián, construido hace muchos años, y una escuela, un núcleo rural, donde funciona hacinado un grupo de niños y de docentes. Nosotros nos invitamos a la reunión, pero nos manifestaban temores por la situación partidista. Pero sí le queremos expresar que ese problema está concadenado. Si la cancha está dañada y el techo está levantado, todo está afectado. Se mueva más adentro que afuera, tanto en la escuela como en el dispensario. Una persona enferma o que tenga problemas de motricidad como a mí, me cuesta mucho subir porque son escalones muy altos.